Que es un encanto de mujer, y que lo haceis olvidar así, como se ha visto a mí. Mira que no es linda. No, 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 que no es para ti, es para ella. Mira que no es linda, que preciosa es, verdad es que en el mundo no he visto muñeca, más linda que tú, con esas hojas dos, que parece un sol, con esa mirada, tan enamorada, con que miras tú. Mira que no es linda, que preciosa es, estando a tu lado, verdad es que me siento, más cerca de Dios, porque eres linda, linda y primorosa. Que solo una rosa, caída del cielo, buena como no. Que solo una rosa, caída del cielo, buena como no. De la rodada, caída del pelo, con esa mirada, caída del cielo, buena como no. Gracias.